Y bueno, ya llegó al estudio el socio fundador y director de Bukivichi Brewing, Luis Carlos Ozuna, a quien saludo con muchísimo gusto porque viene a compartirnos que Bukivichi, esta cervecería 100% sonorense, ganó un interesante premio que es el reconocimiento más grande para los productores de cerveza artesanal en el país. Y te saludo con mucho gusto, te felicito. Y para la gente que no sabe qué es Bukivichi, ¿qué es? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Pues Bukivichi es una cervecería artesanal que empezó, ya tenemos seis años de funcionar, seis años de estar en el mercado. Empezamos con una operación muy chica aquí en Hermosillo, en el Boulevard Quino. Y desde que arrancamos, pues la respuesta de la gente, pues es lo que nos alimenta, ¿no? Y es lo, digamos, es la gasolina que nos mantiene andando. Afortunadamente, muy poco tiempo después tuvimos el problema de que no teníamos suficiente cerveza. Entonces, hemos ido creciendo nuestra capacidad de producción. Y al mismo tiempo se nos han dado estas oportunidades de poder replicar el concepto de tap room que tenemos nosotros, que es, pues es el, es digamos el restaurant bar, ¿no? Donde, pues es, es la mejor manera de nosotros poder compartir, este, nuestra cerveza. Al final de cuentas, Bukivichi nace de la inquietud de poder compartir. Digamos, nosotros descubrimos estos estilos y variedades de cervezas y dijimos, ¿por qué en Hermosillo no podemos compartirlo con más gente? Y así empezó Bukivichi y hasta la fecha esto es, ¿no? Entonces, por lo mismo ahora con este reconocimiento que nos están dando, pues esto es la, queremos darnos el tiempo y hacer el esfuerzo de poderlo compartir, pues con todos los, con todos nuestros clientes y posibles clientes que todavía no se han atrevido a aprobar, que, a aprobar algo que es marcadamente diferente y que creemos nosotros y que los clientes que ya nos han probado, pues lo pueden constatar y lo pueden, este, ser testimonio, ¿no? Ganaron el premio Copa Cerveza MX. Así es. ¿Qué es este premio? Pues mire, es un premio que se lleva a cabo en la Ciudad de México, tiene 14 años, este, que se celebra. Y pues prácticamente agrupa a las principales cervecerías del país que enviamos nosotros nuestras muestras de, nuestras muestras de cerveza y un jurado calificador que son especialistas en el tema. Son quienes hacen evaluaciones de los distintos estilos y la cervecería que más, que más puntos, digamos, acumule por la calidad de distintas cervezas. Es decir, no ganas con una buena cerveza, ganas por un grupo de, por un grupo de cervezas. En el caso de nosotros tuvimos cinco medallas y eso nos dio la diferencia. De este mismo evento. ¿Qué cervezas les enseñaron para concursar? Ay, a las que ganaron, este, a ver si me acuerdo, pero las que ganaron, la banquetera. Banquetera, es la mejor, eh, la verdad, la banquetera es la cerveza que yo consumo en Bukivichi, es deliciosa, la recomiendo. Banquetera Vitachera, que es nuestra agencia IPA, también ganó una cerveza que está por salir el día de hoy, hoy la vamos a conectar, que es una double, un estilo de Bélgica, muy, muy, muy interesante, este, lo que es. Entonces, luego también, eh, recientemente desarrollamos un, un, un estilo de cerveza que es una cerveza ultra, una cerveza ultra light, eh, que por cierto va a ser la cerveza, es la cerveza que estamos nosotros etiquetando para el Festival del Chef. Este, y nuestra Marsen, que es, este, nuestra cerveza de Oktoberfest, también tuvo una medalla. Entonces, todas esas tuvieron, este, medallas y eso fue lo que nos hicieron, este, ganar. Bueno, sin duda para nosotros es un evento tan importante que era objetivo, este era un objetivo trazado y claro para nosotros, ¿no? En el dos mil diecinueve nosotros fuimos, recibimos el premio de la mejor cervecería mediana. Todavía estábamos en el quino, apenas entonces por nuestra capacidad de, de producción, eh, entrábamos en la categoría mediana. Entonces, ahí hemos ido peleando y no nos hemos puesto, no nos habíamos puesto de, de objetivo. Y la realidad es que esto es un reconocimiento al trabajo día a día. Tenemos un equipo de trabajo increíblemente comprometido, increíblemente apasionado, que pues está buscando cómo mejorar nuestras cervezas día a día. ¿Qué sigue para Bukivichi, de nuevo, este gran proyecto y dónde los podemos encontrar? Bueno, pues seguimos, este, seguimos tratando de ser la mejor cerveza y poderla compartir y llegar con más gente. Eh, te comentaba ahorita lo del, lo del ejemplo este, del, digo, lo del modelo este del tap room, ¿no? El restaurante, ¿no? El restaurante de nosotros que, que se han involucrado terceros, ¿no? Inversionistas terceros que han buscado replicar el, replicar el, el, el modelo. Pues en Hermosillo estamos en cuatro puntos que estamos siempre, Boulevard Morelos, Boulevard Quino, que fue donde todo empezó. Navarrete. Boulevard Navarrete. Y en el mercado H69, sobre el Boulevard, sobre el Boulevard Quino. Otro lugar donde pueden probar nuestras cervezas ahorita que estamos en temporada es en el estadio de béisbol, el estadio de los naranjeros, ahí tenemos un pequeño tap room, enseguida de la tienda de souvenirs. Eh, y, y recientemente, hace unos meses, este, abrimos una sucursal en Culiacán, Sinaloa. Ay, mira. Ahí andamos dando. Orgullo sonorense en Sinaloa. Así es, ahí andamos lata y afortunadamente traemos proyectos para otras ciudades y todo. Entonces, pues vemos que una de las maneras de que vamos a llegar, que podemos llegar, o la mejor manera de poderle llegar mejor a más audiencia, es con, es con estos, es con estos tap rooms, ¿no? Pues muchas felicidades, Luis Carlos Osuna, director y socio fundador de Bukivichi, esta cervecería, donde también hay hamburguesas, hay tacos, hay todo tipo de botanitas de comida, este, es que hay incluso un tiradito de atún delicioso, la papada de anahuachile, no, no, es muy recomendable, este, sobre todo las hamburguesas, y muchas felicidades, y que vengan más logros para Bukivichi, Luis. Muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo, y sí, ahí tenemos en los tap rooms el maridaje, el maridaje perfecto para nuestras cervezas con la comida que ofrecemos. Muchas gracias. Gracias.